Vale familia, catástrofe, ahí están iban dando, me ha empezado a gritar como un loco que se iba a desmayar Te le acaba de girar toda la rodilla, miren dónde está Bueno, creo que se puede ver Vale, vamos a coger aún una célula para inmovilizarte la pierna y te pasamos a la camilla, ¿vale? No puedo, no puedo, no puedo No puede nada, pero seguro Y vamos a ir a ver vestidos de novia porque esta señorita se nos casa muy pronto Me encanta, me encanta, me encanta Como Angelina Jolie en la famosa foto La mami vuelve a llorar Está guapa, ¿no? Muy buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Siete de la mañana, ¿por qué no? Amanece más pronto aquí mi amor, porque es de noche todavía Son las siete de la mañana aquí, no es de día, que no manches, miren Aún falta una hora para que amanezca Y hoy es el gran día, espero que sí, por favor, ayer se nos volvió a ir la luz Ya estoy un poquito hasta los cojoncillos de todo lo del sistema de luz Ayer vino el instalador, Miguel, y me dijo Te voy a montar un apaño y la semana que viene vengo y te lo hago bien, bien Y yo, por favor, Miguel, ya tengo todo, he comprado todo, me he gastado los ahorros de diez años en un día Móntamelo y no nos hagas sufrir Así que va a venir junto a otro instalador, dos, creo que se llaman Miguel y Andrés Y sí que me pidió que les ayudásemos Izan y yo Así que además de gastarme un chingo de dinero en la instalación Ignus, es que ahora es un poco bobo y va a tener que currar hoy desde primera hora de la mañana Yo te tengo que dejar aquí en casa, ¿vale? Tenemos dos móviles Yo voy a grabar mi experiencia montando paneles y demás Y tú lo que tú puedas de tu día, ¿vale? Para ver cómo se parta la ratita esta Exacto, porque las chicas nos vamos a ir a hacer la compra de noche vieja Y si no, pues el 31 aquí está todo cerrado Y tenemos que comprar, si no, vamos a comer pan con pan Si no, comprar hoy, mañana no hay 31 Así que nos vamos a dividir Adiós, mi amor, guapo Y adiós, papá, ahora mismo también nos levantaremos nosotros Saluda a toda la gente que te quiere tanto de internet Dile, tienes que decir carapanes, cariño Tienes que decir hola, carapanes Yo soy otro carapan más Sí Muy bueno, familia, ya llegó Miguel Solo falta el otro instalador, Andrés Y ya estamos planteando el trabajo Al final hemos acordado que vamos a hacer tres líneas de cuatro Vamos a plantear la primera Tirar el nivel con una cuerda para acá Y listo Tienes puesto dos solar blocks aquí Vamos a atar una cuerda Vamos a tirar un nivel Vamos a poner todos los bloques rectos Y haremos la primera instalación Luego la siguiente más o menos a dos metros Y la siguiente a dos metros Poniendo cuatro en vez de seis Pues no vamos a tapar las puertas Mirad Eh, yo también Eh, mi obrero preferido Ya ves, eh Cuánto tiempo se ponemos la gota De trabajo, eh Por cierto Bartolo nos ayuda ¿A que sí, Bartolito? ¿Eh? Estás pendejo Ahí te ves, güey Ojo ¿Cuánto pesará un solar block de estos? Un montón, eh Yo creo que cuáles Esto se lo tendría por ver Bartolo, nos vas a ayudar, eh Nos vas a ayudar tú Vale, familia Catastrofe Y están iban dando Y se Me ha empezado a gritar Como un loco Que se iba a desmayar Se le acaba de girar Toda la rodilla Bueno, creo que se puede ver Donde está la rótula Dice que se va a desmayar ¿Cómo estás, Peque? Muy mal ¿Estamos llamando a la ambulancia? No, no, no Él es el dueño de la vivienda Vale, muchas gracias Vale, hasta luego Vale, ya sabes dónde está Bueno Aquí Nerea Que ya es más mexicana Que otra cosa Dice, la verdad Lo que tú no querías Era acompañarnos a comprar Y ya está No pongas Y la verdad, Peque Tú no nos querías ayudar A las placas solares Y ya está Ojalá Ahora mismo Me duele un montón Ahora antes Lleva el culo Ahora la rodilla Me duele un montón En la pierna Bueno, Izan ya está De los nervios Ha llegado la policía Antes que la ambulancia ¿Eh, Peque? Esto es para ver Si tienen que llamar o no Seguro Hostia, Peque La rodilla La tienes muy girada Ya lo sé ¿Y tú me ganabas en el fútbol? ¿Qué dices? Te meto un patadón Que te la pongo en el cuello Ya ves, eh Ya lo tengo Familia Ya está llegando la ambulancia Creo que se ha pasado Y se ha equivocado Y se va para allá Ni la ambulancia Encontra nuestra casa Ahora vamos a ver Si le pueden colocar La rodilla O se lo tienen que llevar ¿No? Depende de quién venga Lo más seguro Es que se lo tengan que llevar ¿Verdad, Peque? Seguramente Si me la ponen aquí Me da igual Yo creo que me lleven Y que me lo miren bien Ya Que me hagan todo lo que puedan Llevo cuatro años esperando Y mira Está ahí Está ahí Ya viene para allá Ostras, menos mal Tranquila, tranquila Bartolo, que es alérgico Bartolito Venga, venga, venga Que no queremos Que le dé un ataque Tampoco de alergia Ya ha llegado, ya ha llegado Ya está Ya está Mamá Coño, que eres la abuela Dice mi madre No quiere verlo Me voy Es que... Buenas ¿Qué ha pasado? Se me ha salido A ver Vale, espero que es que... Andando Andando solamente He ido al móvil Me he venido aquí para coger esto Y clack Vale, es la primera vez que te pasa No me paso la en esta pierna Vale Y dicen que no tiene casi menisco Vale Cogeremos la célula Inmovilizaremos Y nos pasamos a la camilla Vale, vamos a coger ahora una célula Para inmovilizarte la pierna Y te pasamos a la camilla Vale Que mal rollo ver la camilla entrando en casa Calla, calla Pues dos caminos bacheados Madre mía Pobre y Zanito ¿Es que me voy a quitar ahora? No Espérate Vale, vale Rosa A ver, lo que hemos de intentar Esta mano Intenta quitarla Vale Perfecto Yo aguantarla de aquí delante A ver, vamos a hacer un poquito de daño Porque hay que moverla Vale Vale, levanta un poquito más Perfecto Ahora te dolerá un poquito, ¿vale? Peque Claro ¿Te duele, Peque? Vamos a pegar A poner primero esta Espera Uy Que como comprime esto ¿Me levanta un poquito? Peque, ¿podrías ir a por el chip o lo necesitamos? Sí, el chip nos necesitamos ¿Podrías ir a por el chip? ¿Hombre, ya pedí dos? ¿Y Zan? ¿Ustedes aquí Zan? Sí Es el amigo de Pablo ¿El padre de Pablo, sí? Sí, ya lo sabemos Lo sabemos De hecho, lo primero que ha dicho es llame al padre de Pablo o lo que sea ¿Quieres que te agarremos algo más, Peque? ¿El móvil? Vale ¿Quieres tu móvil, Zan? Sí, se lo agarraré yo ahora Vale Ahora vas a notar una presión ¿Vale? Cuando no te dé la presión Que no puedas No lo dices ¿Vale? ¿Verdad? De gusto no Notarás como te hace presión la pierna hacia adentro Cuando tú veas que ya ha llegado un momento Que te duele o algo No lo dices ¿Vale? Y paramos Si no estás, Peque, no te preocupes Vale, ahora ya Salgo y obtienes Sí, sí, sí Tengo Bajamos la camilla La tienes bien así, Zan? No, no, no Más o menos Vamos Lo que vamos a hacer es Ponerte boca arriba ¿Vale? Con la pierna así ¡Aaah! ¡Aaaah! Vale, espera, espera, espera Escúchate, espera Escúchate bien Escúchate bien ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ah! 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 iscula, es que le duele el infio No, no, no Esa es la pierna Espérame Espera un poco, espera un poco. Espera. Espera. Intenta fuera el que botas. Yo te lo he empujado. ¿Te puedo, no puedo? ¿Te puedo nada? ¿Seguro? Si no le aguanto yo, o lo que sea. Vale, vale, vale. Estará en su móvil. No está para contestar. Es que si la pongo así, se me vuelan. Como tú me has tomado vaya. La pinza del hueso está ahí. Cogemos esta, para que se despeje la pierna. Que me pinchen bien, porque madre mía. ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué mal rollo! Todos lo ponemos para que nos descapes. Pero pues a cambio te han tenido que ir a bajar. Sí. Uno, dos, tres. ¡Uff! Por aquí, mejor, ¿no? Por aquí. ¿Quieres que te llevo esto? Peque, quieres que te acompañe. ¿Voy yo, Peque? Vale, mira, por el sí. ¿Llevas un móvil, Kari? Mira, lleva el tuyo. No, el mío es este. Por si lo tienen digital, el sí, por lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Están rápidos, amor. Están utilizando maquinaria. Si necesitas enchufar el motor, Google enciende el motor y ya se enchufa y le dices que ya no va a haber limitación, ¿vale? Vosotras, tranquilas. Yo os informo de todo, ¿vale? Vale. Ahora te paso fotos del sí que está en su casa. No, pídeselo a su madre por WhatsApp y ya está. Dile que tenemos que ir a por unos medicamentos o lo que sea y ya estamos, ¿eh? Ya estamos llegando. Tengo el privilegio de acompañarle yo en la ambulancia con los baches. Este pobrecito está que está viendo las estrellas. Ahora llegaremos. Nos van a hacer como un check-in, por así decirlo, un triaje y luego nos pasarán ya con el médico. Y Nereita se ha quedado allí en casa. ¿Dónde vas así? ¿Esto que es una excusa para hacer striptease por ahí? Te ha dicho que puede apoyar un poco el pie. Un poquito solo, ¿no? Y ahora... Que va desnudo el bebé. Viene a las abuelitas locas de... Hombre, normal. Con ese paquete, tú. Te hará como giro. No cabe. Y si la bajamos la de esto y que vaya por encima. Ay, 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 ay. Ay... 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 Ahí dice. Ahí van. ¡Uy, uy! Mira. Se me mueve sola. ¿Así vas bien, Peke? Ahora sí. Vale. Voy a dejar el carrito y... Sí, subes por aquí. Dame la mantita esa. Me meto por los huevos. Quítame. Vale. Está bien. Te han hecho mucho... Un poco. Ya está. Ahora te cuidaremos. Vamos a tener que mimar mucho a este señorito, ¿eh? Sí. Ahora haces tu camino. Se me ha puesto a llorar, pobrecita. Y me dice, Tete, ya no te voy a poder ayudar. No te preocupes. Esclavizaremos a Nerea. Esto que ha sido una trama, ¿no? Entre vosotros. Sí, hombre, claro. Vale, familia. Ya hemos llegado a casa. A mí se me iba a olvidar grabar. Pero mi sobrino, que ya tiene más alma de youtuber que yo, me dice, ¿pero no quieres grabar como bajo? Sí. Venga, va, a ver. Venga. Esto le gusta un poco, ¿eh? Espera, espera, espera. Que quiero que se me ha movido, ¿no? No. Uy, uy. A ver. Se la ha enganchado ahí. No puedo moverla. ¿Qué dices? No está enganchado, ¿eh? Pues pesa un montón la pierna. Hombre, claro que te pesa mal. La llevas escayulada, cabrón. Tienes que subirte todo lo que puedas hacia arriba y girar. ¿Qué? Lo grabo, lo grabo. Vale, ahí. Con cuidado, no te dejes caer, ¿eh, Pequé? Hostia. Qué confi... Tengo semidesnudo. O sea, es que noto como que se me mueve todo el rato, ¿sabes? El estiramiento. Ahora que no se te salga esta, ¿eh? Sí, yo le he dicho eso lo mismo al médico. No manches, ¿eh? Tu novia ni un zapato detrás, ¿eh? Joder. Estaba pensando yo en los zapatos ahora. Si van canzoncillos. ¿Qué estabas pensando? ¿Esto qué es? Uy, mi churra. A ver si se me empalma, que a mí se me nota. Hombre, pues si también se te empalma algo raro hay ahí, ¿eh? Es que estoy más... Me voy de aquí, tú. Pues ahora a dos velas. ¿Qué velas? Me voy a querer duchar con ratón. No me la muevas. No me la muevas. Cari, se me ensecia. Ven aquí un poquito. Te haré como Mateo. A ver. ¿Mejor en el otro lado? Sí. ¿No? Que no pegue saltos, que tus rodillas no están... No, no. No están parados. Cuidado que está Gracie ahí, ¿eh? No os vaya a subir encima. Ven, Gracie, ven. Ven, Gracie, ven. No, 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 no. Gracie, Gracie. Vale, cierra la puerta, cariño. Ya está cerrada. ¿Con llave? No. Que tengo que salir a por las llaves del coche. Pero si no es con llave se abre del viento y Grace puede salir. Vale, voy, voy. Vale. Mira. Mira aquí, ven. El tete está malito, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Pequeno, pero es que me da miedo la otra rodilla. ¿Cómo anda? ¿Así? ¿Así? Ven, Gracie, ven. Ven, Gracie, ven. No, no pasa nada. A ver, a ver. A ver, podemos ir así. Sí. Dobla esta, aunque sea. Esta. No, ven, Gracie, ven. Madre de Dios. Espera que se abre. Ven, Gracie. ¿Te imaginas? Andando a bote, se me sale la otra. Te mato. Ven. Como te hagas daño, te pego. Ven, ven. Yo también tengo miedo a que se me salga. Espera. ¿Cómo lo hacemos? Espera. Aguanta. Por rodillas no te preocupes. No hay. No hay. A ver. Tía, qué figurina. Me han roto el pantalón. Sí, pero han dicho que... ¿Intentamos quitarlo? Digo, no, no, rompelo. Digo, me va a costar más que el dolor. Ahí tira por boletitas. Sí. Ostras, chicos. Uy, qué habitación más bonita se ha quedado. No la hemos grabado. La grabaremos en otro vlog mejor, Peque. Luego nos haces el review. Te llevamos al sofá. Sí, ¿no? Mira, está ahí tu hijo. Espera, que me he clavado unas piedras. ¿Qué? ¿Qué? Llevo las piedras. Hostia. Me duele a un final de año, eh. Cariño, y es el día de nuestro aniversario. Felices 12 años juntos. Felices 12 años. Mateo, está jugando. ¿Sí? 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 ¿Es la primera vez? Uy. ¿Qué? 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 Sí, no, no te... Fuercesito. Bueno, algo de la estufa también me confongo. Vale. Oye, te puedes quedar aquí viendo una serie o algo. Mira, Peque, hemos pensado en ti. Por si te rompías la pierna. ¿Mira? Con un botoncito. Oh my God. ¿Eh? Voy a partir la otra cuando se mete. Mira esto, me parto la otra. Ostras, Ethan. Mira, tanto que decías que querías partirte la otra. ¿La pierna? Pero, coño. Pero cuando trabajaba. Es gracioso para eso. Mira, ahora no me van a pagar, ¿eh? Tu tío te paga, no te preocupes. Miren, familia. Jason está conociendo a Mateo. ¿Quién es Mateito? ¿Es Jason? Mira cómo te huele, mi amor. ¡Eh! ¡No, Jason! Mira, Freddy. Es Mateo, no se come, ¿eh? ¿No se come? Sí, sí. ¿Has visto quién es, mi amor? Mira. Mira. Mira quién es. ¡Ah! ¿Quién es, mi amor? Es una cabra. Se llama cabra. ¿Eh? Sí, Bartolito. Él se llama Mateo. Familia, me he venido aquí con Mateito. A ver cómo progresa la obra. Ya han colocado el inversor y una canal. Falta el regulador y las cajas. Han sacado una de las baterías, que creo que será la maestra. Y voy con mi Mateito aquí. Llevo esto para cuando nos da el sol de cara, que no le dé el sol. Chin, 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 chin. Y así vamos presentándole la casita. Este es tu gimnasio, mi amor. Sí, aquí te pondrás fuerte con el papá. ¿Eh? ¿Qué onda con todos los zapatos que tiene Nerea? Eh, que estos son nuestros. ¿Eh? Le echo ya espacio para que no me diga que no soy servicial. Mira. Estos son unos buenos zapatos. Estos los para ti. Toma. Estos. Si me vienen, vale. Oye, pues estos están intactos. Esta señora. Es que no los uso. Me los compré porque quiero darle mi dinero a Converse. Claro que sí. Quiero darle mi dinero a Converse. Tía. Entonces me los puedo quedar. Claro. Si te los estoy viendo. Pero ¿por qué tienes tantos zapatos? Ya está, ya está. Ya está, ya está. Y todos están nuevos. Todos están nuevos. Yo no tengo más. A ver. Yo no tengo más. Esa parte es mía. Sí, esta parte es mía. Literal. Yo solo estoy viendo dos zapatos míos y están ahí. Y... Ah, no. Unos. Y fue porque me los regaló Bianca y Forever. Sí, estos. ¿Cómo? Estos blancos, Cari, son tuyos también, ¿vale? Le echo de ideas que los puedo guardar aquí para que estén más seguros. Ah, sí, claro. Y si no, debajo de eso. Yo los uso muy, muy poco. Ah, ¿y qué le quieres? ¿A ti no lo comes? Tú también. Ah, no. Pero el tema es que los uso poco porque son blancos y en mi casa cosas blancas, pues... No. Con el polvo que hay aquí. Todas esas, la tierra y nada. La ida acostumbrándome. La vida rural. La vida rural te hace elegir el negro. Vale. Pues, oye, el nueve. Este es un nueve. De hecho. Se está durmiendo, mi amor. Mi amor. Se ha dormido. Se ha dormido. La familia Mateo se ha quedado duermitito. Voy a intentar dejarlo en la cuna sin que se despierte. Listo. A ver, familia. Miren qué dos. Estamos más a gusto. Yo casi medio dormido porque con la pastillota esa que me han dado. Era pequeña, pero... La anda morfina, eh. ¿Era pequeña? Sí. Y me ha dejado todo el L. Hombre, Izan, desde que se ha subido en la ambulancia estaba preguntando, pero a mí me van a dar algo, ¿no? Sí. Y tú tienes algo ahí, le decía. Y el señor le decía. No, no. Hasta que no ha conseguido sus chutes, Izan, eh. Sueltenme el brazo. Sueltenme el brazo. Yo le he llevado a mis chutes. Mi pobre mamá está enfermita, que sí, mamá. También. Un gustipado. Eso parece ir el año, eh. A ver, familia. ¿Qué ha llegado mi madre? Ay, mi madre. ¿Qué coño mi madre? Mi hermana. La madre del... Dagnificado. Teta, me has dejado a tu hijo medio mal hecho, eh. No mames. ¿Qué les pasa? Pobrecita. Mi hermana también está fatal. He ido a la ugencia hasta que me pincharan. ¿Sí? Sí. Desde la distancia. Hola. Hola. A verás tu hijo, tío. Te vamos a enseñar los vídeos. Madre mía. Está todo captado en cámara. Ella tenía jodido la rodilla. Lo quedaba Yuyu. Susana era cuando lo vimos. Eso sí que era. Ay, madre mía. Ay, Maseo. Ay, qué coño. Ay, qué tan bonito. Ay, ay. Estamos todos enfermos. Ay. Vamos. Familia, ya hemos llegado al supermercado. Entre las cosas que hay que comprar para noche vieja. Comida de gato, que no me queda. Comida de gato. Esa es mi estación. Aquí está Mateito, súper abrigado. Y bueno, aquí estamos nosotras haciendo una parte de la compra porque la otra la hace Susana. Así que esperemos no dejarnos nada. Familia, estamos llenando el carro como si no hubiese un mañana. Apocalipsis zombie. Esto es un apocalipsis. Prácticamente nos hemos comprado al supermercado entero porque como compramos para nueve personas. Más para los gatos que también tendrán su cena de noche vieja. ¿Verdad? Bueno, Mateo aquí dormidito. Y os quería enseñar los precios de cuánto vale aquí en España un mango porque estoy alucinando. Sí, sí, aquí la fruta. La fruta es muy cara aquí. Pero depende de la fruta. Depende de la fruta. ¿Y el aceite de oliva? Se ha puesto muy caro. Pero sí, mirad. Llevamos el carro prácticamente lleno. Más el agua. Bueno, cervecitas y demás. Cositas. Varias, eh. Vale, familia. Un kilo de mango, 3,19. Este tipo de mango que al cambio no sé cuánto estará. Pero mirad, la piña, lo que vale. Que mi editor porfisam querido y hermoso ponga más o menos los precios de todo esto, ¿vale? Para que os hagáis una idea. No manchen. ¿Y esto qué será? ¿Esto será una papaya? Una mini papaya, yo creo, porque vamos. Está carísimo lo que os dije. Que aquí el mango es súper, súper, súper caro. O sea, un kilo 3,19. O sea, que igual que ibas un mango y pagas dos euros por él prácticamente. Sí. 600 pesos el kiwi. Que yo ya sé hacer la conversión más o menos. Ostras, estamos puestas en las mates, eh. 600 pesos el kiwi, si no me equivoco. Y el mango aún lo tengo que calcular un poquito, que no es tan máquina. Me parece a mí que 600 pesos por el 500 son 25 euros. ¿Sí? Espera, espera, espera. 600... No, por ejemplo, son 60. Vale, sí, son 30. 600 son 30. ¿60? Vale, pues sí, vale. 60, sí. Vale, vale. Te has ido por un cero, pero no pasa nada. Ah, no soy tan rápida, eh. En el cambio... Sí, pero sí, está muy cara la vida por aquí también, eh. Bueno, y aquí las mandarinas, eh. Y lo más importante, el limón. Lo anuncian como esto, eh. Aunque allí es Lima. Limón. Y esta es la lima. ¿Veis? Lima. 3,99. Limón. 1,79. La unidad. Y si va al kilo, así. Tremendo. Tremenda confusión. Para mí ahora el limón es el amarillo, ¿vale? Y la lima es la otra. A ver, familia, actualización. Ay, ha sido un día muy largo. El señor de las placas al final ha vuelto y hemos podido avanzar un poco, pero estamos a 30 y no lo ha terminado. Mañana 31 vendrá y yo mañana me tengo que levantar muy pronto porque a las 8 de la mañana tengo que estar trabajando en lo de las placas. Trabajaremos desde las 8 hasta las 3 de la mañana. Esperemos a ver lo que pasa. Hasta las 3 de la mañana. Hasta las 3 de la mañana. Hasta las 3 de la tarde. Ah, le digo, ¿te la subas ahí? Cariño, es obvio que se me ha equivocado. No mames. O sea, ponlo en el contexto de que estoy jinturuleta ya. Mi sobrino tiene... Tiene arrebentar. Enseña la comida que te ha hecho Nerea, Peke. Mira. Es un... Le hemos dicho a Nerea. Ese horno calienta muy rápido. Carmen lo ha avisado 3 veces. Enséñaselo otra vez, Peke. Es que... Es que ni parte, mira. Mira. Es tan bueno. Te pego con este y te voy a abrir la cabeza. A ver, cuéntanos, ¿qué tal un poco? ¿Cómo ha ido la tarde? Uff. Un poquillo mejor. Una soba. Así. Se ha quedado dormido. Todo esto y no puedo coger ni una boleta. Así. Y me duele porque... Pero nada. ¿Qué se hace dormido mal? Peke, enséñaselo. Que Nerea no lo ha visto. Hostia, Nerea. Me las ha quemado. A ver, se ha quemado. ¿Un poco? Es esto, madre mía. ¿Qué es esto? Lo mejor es que era lo único que tenía que hacer. Una pizza. Una pizza. Nada más, eh. Me voy a poner una alarma. Pero que yo no... Hace mucho tiempo que no gasto horno de gas, eh. ¿Qué? Eso no tiene nada que ver. Pues que no sabía que iba tan rápido. Y mi casa tarda más. Es que mi casa es horno de... Vitro. Eléctrico. Pues eso. Y bueno, también hemos reaccionado. Si me veis así raro, es por esto. Jajajaja. Que no hemos dicho nada. Pero es por la pierna. Y claro, estaba así de lado. Porque hay una cosa abajo y no puedo estar más centrado. Pero bien. Las chicas se han ido a comprar todo para mañana, que es noche vieja. Y no, se nos está juntando todo eso. Y si lo sé, no vuelvo. Me quedo en México, que yo estaba más tranquilo allí en mi casita, sin complicaciones. Y yo he comido piernas. Carmen ya me ha escrito un par de mensajes hoy. Porque claro, cuando nos ha dejado tirado el señor de las placas. Tolares. Luego ha vuelto. Si ha pasado todo esto, me escribe un mensaje que me dice, cariño, yo me vuelvo. Y yo, bueno, pues no pasa nada. No vuelvo. Jajajaja. Miren, Carmen. Tengo que comer así porque estoy entreteniendo a Mateo para poder comerme las mentiras calentitas. Y yo estoy terminando, a ver si se carga, la miniatura de hoy. Y me voy a la cama ya porque estoy reventado y mañana madrugo. Peque, ¿te cortas o quieres una radial de corte? Es que no corta. No, no, pero no es culpa del cuchillo. Es que tu mujer te ha cocinado una piedra. A ver, ¿si hago así, cariño? Pues acabas antes, pues cómetelo así. Si hubieses ido al revés, Peque, si te hubieses cocinado eso. A ver, pero como nunca ha cocinado. Pero si ha cocinado durante cinco meses. Tú estabas ahí al lado a veces. ¿A quién no se le ha comado una pizza? ¿A quién no se le ha quemado? A mí. Claro, claro. Ni a Carmen. Carmen acabo de hacerme una pizza y no se le ha quemado. Que la suya iba a ahogar. Que la de pagano y queso azul. Sí, Carmen me la ha hecho muy rica, la verdad. Mi amor, feliz aniversario. En unas horitas estábamos dándonos nuestro primer beso hace 12 años. Wow. Hace un año procreamos, o sea, copulamos a Mateo. ¿Copulamos? ¿Cierto? Sí, hicimos la copula para que él naciese. Hicimos a Mateo. Así se hace, Nerea. Sí. Pero fue así, fue así. Nos pusimos así porque nos daba mucha vergüenza darnos un beso y así nos acarició. 12 años más bien. No te preocupes, cariño. Los mataré a todos. Podremos una bomba y los mataremos. Es broma, es broma, familia. Pero... Y mirad que habéis visto un 1% de nuestro día. Sí. De las cosas que se han complicado. Eso sí. Yo hasta he puesto una reclamación en urgencias con mi sobrino. Nada más... Nada más llegar con la médico discutido. ¿Cuál es tu nombre que te va a poner una hoja de reclamación? Ya ves. Sí, pero bueno. Me han tratado, madre mía. Pareciera un rey. Te faltaba la corona. Ya ves. Pues eso, familia. Espero que tengáis una feliz noche vieja. Mejor que la nuestra. Un mejor año nuevo. Mejor que el nuestro. Que no acabe tan accidentado vuestro año. Que empiece el año con salud, no como el de hijo. Un besito. No se chique la rodilla. Familia, mañana más y mejor. Os amamos. Mañana noche vieja. ¿Qué nos deparará el 31? Familia, son las 11 de la mañana. Oye, Mateo, hay que madrugar más, ¿eh? A las 10 se ha levantado. Mira, mira. Mira, Bartolo. Hola, Bartolito. Hola, mi amor. Qué bonito. Mira, mira. Ha hecho un sonido, Mateo. Ha hecho... Pero bueno. Hola, Grace. Hola. Hemos saludado a las cabras. Eso. A Becky, que estaba comiendo. A Gracie. Y ahora, ahora vamos a bañarnos. Muy bien. Ponernos guapos para la noche vieja. Oh. Desde las 8 de la mañana, familia, han pasado muchas horas. Ya son como las 5 de la tarde, Pequeo. ¿Qué hora es? Y ya, más o menos, he terminado. Ya están todas las placas puestas. Miren, 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 miren. Qué hermosura de placas. ¡Mira el puto! Me dejó huellas por ahí. Ya está todo con los tubos. Puse estas protecciones aquí. Miren, miren, miren. Energía continua. Aquí están los fusibles, todo. Y, aunque me entren tres líneas, aparte todo esto de aquí, toda la basurita de aquí, la puse aquí. Tengo unos andamios y mierdecilla varia. La pasamos por aquí. Hicimos un super agujero que tienes que tapar, ¿eh, Peque? Vale. Yo soy el nuevo hija. Sí. Me he buscado un nuevo socio. Espero que no me dé mala suerte la chaqueta esta, ¿eh? Que dicen que el amarillo da mala suerte. A ver, a ver. Es el amarillo grueso. Tú no toques mucho ningún cable ni nada. A ver si te quedas pegada, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar lo que hemos hecho por dentro. Miguel, el instalador, ya se ha ido. Hemos estado ahí mano a mano y hemos avanzado bastante. Yo lo contraté y me dijo que tenía un muy buen equipo que iba a venir a ayudarle. Y su equipo sí odio. Así que sí, ha tenido. Tiene razón. Vale. Así está la cosa. Aparte que está todo lleno de mierda. Lo vamos a limpiar ahora. Vale. Aquí están las dos baterías de 5000 de Pylon Tech. Ya las hemos cableado todo. El inversor. El servo. El regulador de carga. La energía que viene de panel es continua. La alterna. Y él ya se ha ido, pero nos quedan... Nos quedan faenas. Tenemos que enchufar el generador de carga para que se enchufe cuando las baterías estén bajitas. El servo da la orden para que se me enchufe un motor que tengo ahí dentro y cargue las baterías. Esos cables faltan. Y tenemos que conectarlos ahí. Yo voy a poner una camarita rápida para que veáis cómo trabajamos. ¡Y nos vamos a Nochevieja! ¡Que es 31 hoy! Sí, no me puedo creer. Estas son las pintas de mi sobrina, pero no le puedo decir nada. Porque como hace mucho frío, yo llevo el batín y la chaqueta. Entonces yo estoy trabajando así. El glamour aquí no entra, ¿vale? No. ¿Empezamos? No te preocupes que no va. Empezamos, va. ¿Tú sabes algo de Luz? No, yo no sé nada. Ha empezado a hablar y yo no sé... Mientras vaya haciendo las cosas te voy explicando a ver si se te pega algo, ¿vale? ¡Vamos! 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 Tengo unos apaños, puse un poquito de espuma ahí. Ahora se va hinchando, va a ir saliendo y luego con un cúter la cortaré. Me falta un embellecedor para ahí, que aquí tengo uno, pero es que tengo que sustituir unos cables. O sea, aún me quedan deberes de aquí, pero ya va. Ya van las baterías, ya va todo para la casa. ¡Mamá! ¡No manches! La que hemos guiado, ¿eh? Estoy muy cansado. Vaya dos días que llevamos. Vaya 31 de diciembre, ¿eh? Es para despedir el año. Así lo voy a despedir, poniéndote la luz. Como buenos currantes, ¿eh? Te pongo la luz y me voy. Yo hubiese preferido estar como estaba y que os quedárais. Sí, pero no se puede elegir, vamos. Ya lo sé, cariño mío. A ver, ahora se viene lo chido, ahora nos vamos a la noche vieja, al año nuevo. Ahora nos vamos a despedir el año. ¿Eh? Sí. Nos vamos a despedir el año y yo me tengo que duchar todos. Tengo más mierda que el palo de un gallinero. Estoy cansado de verdad, ¿eh? Me iba a explotar la cabeza. Ha habido momentos en los que creía que no lo iba a conseguir, ¿eh? Más de 12 horas. Me lo creo todo. Más lo de ayer. Que sí que lo vas a conseguir. ¿Sí? Sí, siempre. A ver, ¿cómo estamos por aquí? Por aquí estamos hasta el casillo. Pareces una delincuente con ese chándal, ¿eh? Ya, ya lo sé, me tengo que duchar. ¿Y duchar a Isaac? Bueno, Carmen está buscando los jueguecitos. Peque, ¿tienes ganas de Nochevieja, de Año Nuevo? Claro, y de que conozcabas a mi hermano y a mi cuñada. ¡Oh! ¿Y tú? Tú has visto que Nerea dice que te tiene que duchar que hueles mal ya, ¿eh? Sí. Un poco. Dices, si fuera por mí no me ducharía. No, me hago mucho perro. Madre mía. Le da perro ducharse, tío. ¿A quién le da perro eso? Pues cobia con las piernas y no tengo muchas ganas, ¿sabes? ¿Tienes ganas del Año Nuevo? Yo sí. ¿Sí? Yo también. A ver, tres, dos, uno... ¡Vamos! La Nochevieja la pasamos en casa de mi hermana, Susana, así que nosotros vamos a conocer. Pues a su mamá, a su tía... A su hermano. A su hermano. A su hermano. Nos juntamos todas las familias. Mi madre también va a venir, va a ser un desmadre y vamos a ver qué tal lo vamos a pasar. Pero bueno, vamos a hacerlo todo así exprés con la edición mágica del vídeo que nos veréis bien guapos en un segundito. No. No.